La energía de la música Sigo esperando que tú vuelvas A el lugar donde estuvimos Aquella noche que juraste que me amabas Aquella vez que entre lágrimas decías Que era yo quien tu corazón amaba Y sin saber en tus palabras creí Y te sigo esperando Con solo dos palabras que salieron de tu boca Con solo ver tus ojos me cegaste Y con sentir tus manos me atrapaste En un juego que tú misma creaste Con solo dos palabras que salieron de tu boca Con solo ver tus ojos me cegaste Y con sentir tus manos me atrapaste En un juego que tú misma creaste De San Miguel Chumetia Para el mundo de Ojo Con solo dos palabras que salieron de tu boca Con solo ver tus ojos me cegaste Y con sentir tus manos me atrapaste En un juego que tú misma creaste En un juego que tú misma creaste Con solo ver tus ojos me cegaste Gracias por ver el video.